Hola y bienvenidos a un nuevo video En este video te voy a mostrar como hice este pegante Este poderoso pegante Con el cual fui capaz de soldar, pelear De pegarlo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Que quedo soldado y formaron una sola pieza A esto yo le puedo aplicar toda la fuerza Toda la fuerza hacia los lados Y no voy a lograr nada No voy a lograr separarlos Asimismo también puedo utilizar diversas herramientas Como por ejemplo este destornillador Y como pueden ver es Una cosa muy difícil de abrir Una cosa muy difícil de separar Es más probable romper el plástico Romper el PLA Romper nuestra impresión 3D Que voy a separar estas dos piezas Bueno Vamos a ver como se hizo Para este experimento voy a utilizar cloruro de metileno Así que voy a utilizar guantes Y voy a utilizar Este respirador que es para pintura Ya que el cloruro de metileno O diclorometano Tiene una fama de ser un poco tóxico Y ser potencialmente cancerígeno También es importante hacer esto en un área ventilada Yo lo estoy haciendo afuera de mi casa Porque es muy importante tener una buena ventilación Acá tengo un gramo y medio De pellets De PLA Estos son unos pellets Pequeñitos Unas pepitas de PLA Como pueden ver Lo que voy a hacer es Colocarlas en este tarrito Y ahora voy a llenarlo El tarrito de cloruro de metileno También conocido como diclorometano Estos son más o menos 25 mililitros Y lo tapo Y ahora voy a esperar a que Disuelva El PLA No creo que demore mucho tiempo Acá hice estas probetas que imprimí Utilizando mi impresora Están hechas en PLA Y ahora Voy a colocarles Una gotica del pegante que hice Que ya pues como ven Se diluyó completamente Ya diluyó completamente el PLA Lo diluyó como en media hora más o menos Ahora voy a esperar un momentico A que se evapore un poco El salmente Y luego las pego Ahora vamos a esperar a que se quie Un momento Cinco minutos después Bueno Este es el resultado Ya se secó Se secó bastante rápido Se secó más o menos como en 10 minutos Así que Ahora vamos a probar Si resiste Bien Le estoy dejando con todas mis fuerzas Ni siquiera muy pegado Queda soldado Queda De romper No lo pude despegar Queda bastante Bastante duro Parece que Mi formula de pegamento Para PLA Fue todo un éxito Esto ha sido todo en este video Si te gustó No olvides darnos Un like Y suscribirte Este canal se llama Experimento Rafa aquí 2013 Nos vemos En un próximo programa Hasta pronto De un próximo programa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video